...que gran encuentro, por cierto, prácticamente con la cara de Diego López y luego le pegan la mano, ¿sabes? Pero quiero ver si ese balón ya está adentro o no Uno de los partidos más emocionantes que hemos tenido en toda la temporada aquí a través de Bienesport, desde otro ángulo Marieles de 3 a 3 final entre Real Sociedad y Real Madrid Pues, porque yo creo, yo creo... Que es con el brazo Que es con el brazo Porque Diego López la saca O sea, el balón está fuera de la línea de gol Quiero decir, el balón está dentro del campo Y ese momento quiere poner el brazo en la carrera por la velocidad Como se tira hacia adelante el futbolista